Hola a todos, soy Encasita, soy Alonso Massa y hoy de Pasadita les tenemos la pelea de la UFC de Gabriel Gonzaga contra Randy Cotur que se dieron pero con todo. Además nos fuimos con Capaz de la Sierra que estuvo de Pasadita aquí en Las Vegas y recibió su estrella para ser inmortalizado en el Paseo de las Estrellas y nos fuimos hasta el concierto con Capaz de la Sierra, así que va a estar buenísimo, no le cambies pues, de Pasadita. Esta pelea mis chavos, ahora sí que como dicen fue un duelo de titanes, los dos salieron pero con todo, porque se disputaba el título por el peso completo. Randy de Natural Cotur que cuenta con un récord de 15 ganadas y 8 perdidas y Gabriel Gonzaga que cuenta con un récord de 8 ganadas y una perdida, fue una de las mejores peleas dentro de la UFC. Les platico que Randy Cotur es toda una leyenda y con todos sus más de 40 años encima fue capaz de llevarse el título en la categoría de peso completo en el tercer round por un knockout técnico. Así que como dicen por ahí, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿a poco no? Bueno pues como vieron, se dieron sabroso. Y ahora sí vamos a ver qué pasó con Capaz de la Sierra que vino por su estrellita aquí en Las Vegas. ¡Córrela mi chavo! Estuvimos en la develación de una estrella más del Paseo de las Estrellas, en esta ocasión fue para Capaz de la Sierra. El encargado de dirigir esta ceremonia fue Pablo Castro Zavala, vicepresidente del Paseo de las Estrellas. A nombre de políticos como Bill Richardson, Harry Reid, el cónsul de México en Las Vegas, Mariano Lemus, entre muchos más otorgaron este merecidísimo reconocimiento a Capaz de la Sierra en el New York, New York, donde quedaron inmortalizados. Pues el sentir son cosas padrísimas, no son cosas que uno sueña como artista lograr algún día alcanzar. Y que ahora que nos estamos viendo que es toda una gran realidad nos sentimos contentos, nos sentimos orgullosos, obviamente de ser mexicanos. Y de poder representar a Nuestro México, pues ya prácticamente en todo Estados Unidos, en México y en Centroamérica, ¿no? Para llegar a tener el éxito, pues es como una cadena, ¿no? de eslabones. Son muchas cosas lo que se atribuye, pues obviamente el respeto que se le tiene al público, el tener el contacto directo con la gente, con el público. Buenos temas también, no hay lugar a duda, ¿no? Si no, pues de todo mundo funciona. Entonces son varias, varias cositas. Te mandamos un saludo cordial de parte de tus amigos de Capaz de la Sierra. Un besote hasta la gente de Las Vegas, Nevada. Capaz de la Sierra, hoy nomás. Bueno, pues como vieron, otro grupo más que queda plasmado en el Paseo de las Estrellas aquí en Las Vegas. Y ahora sí, vámonos a ver el conciertazo de Capaz de la Sierra. ¡Córrela, mi chavo! ¡Mi gente de Las Vegas, Capaz de la Sierra, señores! ¡Mi gente de Las Vegas, soy Alonso Maza y nos encontramos con Capaz de la Sierra! Bueno, de pasadita, hermano, pues de verdad que nos sentimos contentos. Muchísimas gracias, Alonso, por tu entrevista. Y obviamente a través de tus cámaras poderle decir a nuestra gente que nos sentimos contentos. A toda esa gente que se encuentra aquí en Las Vegas, trabajadora, le mandamos un fuerte abrazote. A todas las muchachas, por supuesto, un hermoso beso. Yo también ahí también. Usted no, usted no, nada más nosotros. Y de verdad que nos sentimos contentos, ¿no? Nos sentimos una vez más de estar aquí en Las Vegas. Por ahí me enteré que hay una sorpresita en ese disco. Hay una sorpresita que la estuvimos cuidando por cuatro o cinco meses. El cual, pues de verdad, ya lo tenemos que decir, ¿no? Porque ya la gente lo está esperando. Es un gran dueto que se hizo con el señor Franco De Vita, el cual un fuerte aplauso al señor. Que nos dio esa oportunidad. Y, pues, hay una canción que a toda la gente, fresa también, que en las discotecas. A toda la gente que le gusta pisquear, compadre, también hay una rola. Está completito el disco, compadre. Bueno, muchachos, pues nos despedimos. Vengan más, siguen aquí a Las Vegas, ¿no? De pasadita. Ya está, compadre. Ahí de pasadita vamos a venir más seguido. Y, pues, nosotros somos... Capaz de la Sierra. Sigue viendo. De pasadita, no le cambien. Hoy no más. Como vieron, Capaz de la Sierra nos puso a bailar a todos. Y hablando de bailadas, ya bailaron, se nos acabó el programa. Pero nos pueden visitar en depasadita.com o al myspace.com slash depasadita. Ahí hay fotos, videos, programación, lo que quieran. Yo soy Alonso Massa y esto fue De Pasadita. ¡Vámonos! ¡Vámonos!